Un día más, queridos amigos de Jesús, les saluda el Padre Jorge Yamil. Le damos la bienvenida a aquellos que nos están sintonizando por primera vez. Les invitamos a suscribirse, si aún no lo han hecho, a nuestro canal, para que pueda ser otro de los amigos de Jesús que diariamente se alimentan de la Palabra del Señor. Hoy nos encontramos celebrando el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario de este ciclo A. Les recordamos que siempre colocamos en la descripción del video las lecturas del día. En este domingo nos encontramos con el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, versículos 15 al 20, donde nos comienza hablando el Evangelio sobre la corrección fraterna. Podríamos identificar como tres partes en el Evangelio de este domingo. La primera de ellas trata acerca de la corrección fraterna. Hoy no detendríamos nuestra reflexión tratando este tema, porque ya había salido este Evangelio hace unos días atrás, el 12 de agosto, por lo que aquel día dedicábamos la reflexión precisamente a la corrección fraterna. Vamos a dejar el enlace aquí arribita. Usted puede pinchar ahí y si quiere disfrutar de esa reflexión, puede ir en estos momentos allí. Y luego que la termine, puede volver a la reflexión de este domingo, que se centrará más en la última parte del Evangelio. Donde el Señor dice, Les aseguro que donde dos o tres se pongan de acuerdo para pedir algo en la tierra, se lo dará mi Padre del cielo. Y continúa el Señor diciendo, En este domingo, el Señor nos está hablando acerca del poder que tiene la oración comunitaria. Ante una sociedad que cada día nos está invitando al individualismo, al haz tus cosas solo, no te preocupes por los demás, basta que tú estés bien, tú estés en tus seguridades. El Señor nos dice, por otro lado, que nos necesitamos los unos a los otros. Y es que estamos llamados, hermanos, como cristianos a apoyarnos en el otro. Y el otro en mí. Decimos por ahí que nadie se salva solo. Precisamente, nos necesitamos. Uno se apoya en la oración del otro. En la iglesia vamos caminando juntos hacia una misma meta, y tenemos que considerarlo así, como una comunidad de fe que se va encaminando hacia una misma meta, hacia un mismo fin, que es alcanzar la vida eterna. Siempre da más confianza caminar con otro al lado, y más si hay un grupo. Nos da más confianza, nos sentimos más seguros. Y en el caminar de fe, de vida cristiana, ese otro está a mi lado para acompañarme y sostenerme. Si caigo, me ayudará a levantar. Si tropiezo, estará ahí para animarme. Si me pelo las rodillas, estará para curarme. Si me desanimo, está para alentarme. Eso es la iglesia. La iglesia es comunidad de hermanos que se ayudan mutuamente, y sobre todo se acompañan desde la oración, que será, como decíamos al inicio, más poderosa si somos más. Sí que podemos rezar solos, pero si rezamos en comunidad y pedimos al Padre, con un mismo corazón, con un mismo sentir, será más potente, más poderosa. Esa oración. Y no solo que será poderosa si realizamos una oración con fe en comunidad, sino que en la segunda parte, el Señor nos dice que nos asegura que si hay dos o tres reunidos, en su nombre, Él estará en medio. Tendremos la garantía de que no estamos solos, de que el Señor va con nosotros. Y será un extra, porque el Señor se encargará de presentar el mismo la oración ante el Padre Dios. Y esa es la iglesia. La iglesia no es uno solo. La iglesia no solo somos un grupo de hombres y mujeres que se reúnen, sino un grupo de fieles, una comunidad de hermanos que se reúnen en torno al Señor. Esto es la iglesia. No es una fraternidad, no es un grupo social, no es una reunión de personas, sino los convocados por el Señor, llamados a ofrecer su vida en oración agradable al Padre, por medio de Jesús, el Hijo. Nos pidamos en este domingo al Señor la gracia de poder sentirnos hermanos, comunidad de hermanos que se van acompañando mutuamente en el caminar de fe, porque todos nos dirigimos hacia una misma meta, un día poder alcanzar el reino celestial. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te puedes suscribir ahora rapidito, y así podrás unirte a este grupo de hermanos, de amigos de Jesús, que diariamente se alimentan de esta palabra del Señor. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.